El día de hoy les vamos a presentar un maridaje con el acheto Chenin Blanc, son unos tacos de jícama, a continuación los dejo con la preparación. Los ingredientes son los siguientes, rebanadas de jícama, camarones, piña, mango, pepinillos, zanahoria, suprema de naranja, betabel, vinagreta de mora, miel de agave y tequila. Vamos a tomar las rebanadas de jícama, sobre ella vamos a poner el camarón, vamos a doblar como si estuviéramos haciendo un taco, en este caso vamos a hacer tres tacos y estamos montando sobre una penca de agave, que ese es nuestro emplatado. Una vez que tengamos nuestros tacos vamos a proceder a agregar los ingredientes tropicales, zanahoria, vamos a tomar la piña, betabel, mango, En seguida vamos a añadir la vinagreta que hicimos de mora Y finalmente decoramos con naranja, pepinillos y un pequeño twist de limón. Y así es como quedan nuestros deliciosos y ricos tacos de jícama. Y les presentamos los tacos de jícama en nuestro maridaje con la Cheto Chenin Black, espero que los disfruten.